Este la puede ser mangasfiela. Esa mangasfiela. Esa manga. Ok. ¡Negro! ¿Qué están diciendo? ¡Oh! ¡Oh, no, es que yo escuché otra cosa! ¡Ahí va, allá va Peores Nueva! ¡Nos vamos con Rodolfo! ¡Atención, señoras! ¡Aquí se viene Rodolfo Flores! Cajón número 2 en su... ¡Vamos, Rodolfo! Está ya acumulado el nuevo profesor. ¡Fuerta para Rodolfo Flores! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!